¿Por qué estamos alimentando teólogos? Si nadie sabe quién es Dios y los teólogos son los que oficialmente hablan de Dios, decía Heidegger que hay una casta de hombres que se dedican a hablar de Dios sabiendo ellos que no saben de qué hablan. Y es cierto, es cierto. Hoy vamos a hacer un intento, primero, para aclarar un poco los conceptos, y en segundo lugar, un intento de catarsis o purificación de los conceptos de Dios que podamos tener. Yo pido a todos que aprovechen lo que sabemos de años anteriores, lo que sabemos de este año, y hagan un esfuerzo para que nos entendamos bien. Está claro que todo lo que vamos a decir hoy puede ser entendido heterodoxamente. Todo. Y todo a la vez puede ser entendido ortodoxamente. He aquí el lenguaje anfibio de Dios. Se puede hablar de Dios de todas las maneras que se quiera, pero siempre se queda uno sin decir lo que de verdad quiere decir. Y empezaremos por una constatación. De Dios no sabemos nada. Y sin embargo, todos los cristianos sabemos que sabemos algo de Dios, sabemos quién es Dios, o por lo menos sabemos a qué Dios nos dirigimos cuando oramos, o de qué clase de Dios hablamos cuando decimos que Dios es interior a nosotros, o quién es el Dios que es a la vez el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de Dios muchas cosas, pero sin embargo, conviene que nos demos cuenta de lo provisional que es el conocimiento, y Él habla, el Logos, el discurso que tenemos sobre Dios. Para ello vamos a hacer una serie de intentos. El primero, el siguiente. John Sobrino, a quien conocen ustedes, por lo menos desde la televisión, dice que se dice que los cristianos parten de la base de que saben qué es ser Dios. No solamente quién es Dios, sino que saben qué es ser Dios. Y yo digo que no se puede propiamente hablar de Dios en relación a Cristo, es lo que vamos a ver ahora, en términos supuestos. Y yo creo que esta es una frase tan redonda que debe repetirse otra vez. Una cosa no podemos hacer cuando hablamos de Dios, y es partir de términos que serán por supuestos y sabidos. Eso no se puede hacer. Dios es siempre un misterio, y por tanto nos acercamos a Él con una ignorancia, o como decía el Señor en la teofanía del Sinaí a Moisés, descálzate, eso es fundamental. Todas las sandalias mentales que tengas, quítatelas. Se puede decir mejor, estos orientales son formidables, ¿verdad? Descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Pues esta es la tierra de Dios. Si uno va con el calzado puesto a pisar la tierra de Dios, no se entera de nada. Pisa una tierra como otra tierra. Y así como hablas del hombre, hablas de Dios. Y así como hablas del demonio, hablas de Dios. Y así como hablas de automóviles, o de técnica, o de astronautica, hablas de Dios. Y aquí lo que no se puede hacer. Cualquier término que te pongan en el diccionario, te lo explican. ¿Qué es un automóvil? Te explican lo que es. ¿Qué es una estrella? Te explican lo que es. ¿Qué es Dios? Bueno, pues si el diccionario es bueno, pondrá un misterio. Ya irá bien. ¿Y qué significa misterio? No precisamente que has de pararte, sino que has de quitarte las sandalias. Te has de desnudar de todo conocimiento previo. Y has de empezar a estudiar qué puede ser Dios. Es que tenemos además una guía para entrar en este territorio. Llamémosle Dios, pero depuremos este concepto, que luego llenaremos de alguna forma en la próxima lección. Hoy quedará todo en negativo, seguramente. No se asusten. Es que ha de ser así. Ya decía santo Tomás, vía remociones. Hay que remover, remover no es remover, ¿eh? Remover es quitar, en latín. At, movere y re. Remover es alejar, hacer así. No, no, enturbiar, no, todo lo contrario. Bueno, pues lo primero, al acercarte a Dios, has de remover, quitar. No, esto no, esto no, esto no, esto no, ¿ves? Primero, al acercarte a Dios, te quitas las sandalias. Remover. Después hay la vía afirmaciones. Cuando hayamos quitado todo, veremos a ver si podemos decir algo de Dios, o si alguien nos ha dicho de Dios algo que nos pueda valer. Esto será la próxima lección. Hoy haremos un intento para desbrozar el camino. Y desbrozar es negativo, quitar las ramas que estorban. Nada más. Así que si quedan negativo, no se quedan a disgusto, no se quedan ustedes ateamente suspensos hasta el próximo día, ni nada de esto, y además no sufran, no pasa nada. Con que Dios se ha visto negativamente, no pasa nada. Lo que puede pasar es San Juan de la Cruz, que es mucho pasar, que es mucho pasar. Que déme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No sabiendo, ¿eh? No sabiendo lo primero. Después vendrá toda ciencia trascendiendo. Es fundamental saberlo. Es un esfuerzo. Eso no, la lección de hoy no se puede explicar, no solo en cualquier lugar. No se puede explicar más que en auditorios entregados, como el de ustedes, sin mérito del arrogante discursor. Pero sí se pueden entregar, se pueden hacer estos conocimientos y estas negatividades en un auditorio con ganas de saber. Eso sí. Lo que le pasaba a Moisés. Moisés tenía ganas, y lo dice el Génesis. Cuidado que las teofanías del Éxodo, de todos los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, son fundamentales para entenderla. Moisés andaba subiendo por el Sinaí. Caminaba, se adentraba. Eso es fundamental. Entonces sí se puede hablar de Dios cuando uno tiene ganas de adentrarse. ¿Ves qué descripción? Moisés estaba pisando por allí, caminaba. Ahora Dios se demostrará. ¿Y cómo se demostrará? Pues una zarza ardiendo, y Moisés va a ver, ver la curiosidad. Eso también es muy bueno. A ver qué pasa que no se consume la zarza. Y mientras iba acercándose a la zarza, donde Dios estaba, teofanía, lo primero que escucha Moisés es, Moisés, descálzate. ¿Ves? Cuando tú buscas, muy bien, ahora ya se te puede hablar porque estás buscando. Si no buscas, no porque no, no. Todo es un disparate lo que se dice. Pero si buscas, busca. Y en un momento dado, el primer momento en que te acerques al objeto de la búsqueda, sentirás que has de desbrozar el camino. Mira, por favor, esa idea quítatela. Y esa otra. Y esa otra. Quítate las sandalias. Bueno, pero las sandalias, ¿qué me quito? El tacón, la punta, no, no, la sandalia entera, ¿eh? Y además en plural, no la derecha ni la izquierda, las dos. Dios, quédate sin nada en los pies, descalzo, pisando y doliéndote las plantas de los pies por donde pises. Bueno, seguiré con el esfuerzo de limpiar el territorio. No crean que limpiar el territorio significa partir de la base que tienen ustedes el territorio sucio. Significa que todos, todos, cuando se trata de Dios, tenemos el territorio sucio. Sucio, bueno, es como decir que el bosque está sucio. Sí, sucio, pero sucio de sí mismo, ¿no? No es una suciedad especial. Son ramas caídas, son montones de cosas envejecidas o viejas ahí dentro. Bueno, son, está sucio el bosque. Pero esta suciedad no es insultante. No es que tengas tú unas ideas, pues eso, corruptas de Dios. A ver que hemos visto esta palabra tan bonita. No tienes unas ideas corrompidas de Dios, una putrefacción de Dios. No, no, es el mismo bosque que llevas dentro, que como se recicla y se consume y se estropea, pues va amontonando leña y suciedad, que no contamina, pero es una suciedad del bosque. En la cuestión de Dios, tenemos en nuestro bosque, que es este de Dios, nosotros vamos por aquí, como Moisés, buscando a Dios, y en la medida en que vamos por este camino, nos encontramos y el camino está tapado, está cubierto por infinitas ramas que se han caído. Estas ramas vienen de lo que llamamos la paganía. El mundo pagano. Adviertan que el mundo pagano, y en eso hemos de ser implacables, queridos amigos, si no nos entendemos bien. El hombre está hecho de tal manera, es tan profundo el ser del hombre, las bodegas del hombre van tan cargadas, que no cae en la creación una lágrima, sin que suene en toda la creación. Y no hay un esfuerzo humano de un día o de un momento que no se almacene en la herencia humana. Dije aquí alguna vez que lo que nos distingue de Eva, la primitiva, nuestra abuela, con todo respeto y amor, lo que nos distingue de Eva es la gente que hay entre los dos, ella y yo, eso es todo. Si yo fuese hijo directo de Eva, sería tan primitivo como ella, bueno, no tanto, pero ya casi tanto, ¿no? Lo que pasa es que entre Eva y yo hay unos miles de generaciones, en los cuales se han acumulado, en estas generaciones se han acumulado todas las experiencias amargas y alegres, llanto y alegría, sudor, lágrimas, hambre y hartura, se ha acumulado generación tras generación, y cada uno de nosotros heredamos toda la fila de nuestros abuelos. Lo que hace que no seamos primitivos no es la cultura que cada uno nos hemos inventado, que debe ser mínima, sino la cultura que la humanidad ha acumulado durante siglos. Y en cuestión de religiones o de mitologías, muchos habrán estudiado esa mitología, en cuestión de mitologías, sabemos que en el inconsciente colectivo que tanto perturbaba Jung, o en la psicología profunda de la humanidad, hay unos continentes tan enormes que donde cae es el sistema del caos que ahora se pone de moda. Cae una hoja en Siberia y un canadiense estornuda. Esto es el caos. Hay infinidad de cosas imprevisibles que tienen consecuencias imprevisibles a imprevisibles kilómetros. Una cosa que sucedió hace un millón de años en la humanidad quedó ahí, almacenada, puede emerger en mí. Y sin saber yo de dónde me viene, pues, venime una iluminación divina, una teofanía, ¿qué debo a un abuelo mío paleolítico? Bueno, pues toda esta acumulación de mitología antigua de dos millones de años la llevamos dentro. Es decir, que estamos pensando en dioses mitológicos creados por el hombre, pero cuidado, no sean ahora partidarios de Feuerbach, creados por el hombre en cuanto el hombre es capaz de crear dioses, que ya es bastante, ¿eh? Feuerbach se quedó muy corto, ¿eh? Dios no es más que la creación del hombre empequeñecido que se proyecta. Ya está, ya lo sabemos, muy bien. Bien, pero voy a explicarnos Feuerbach una cosa. ¿Y cómo? Es que cuando el hombre se siente arrugadito y empequeñecido es capaz de crear, no autopistas, dioses. Eso es fundamental. Cuatro millones de lobos no crean un diose. Y medio hombrino puede crear un dios. Fíjese lo que es un hombre. Bueno, pues, llevamos dos millones de años creando dioses. Y esos dos millones de años creando dioses los llevamos todos dentro en el inconsciente colectivo. Y un día llegó Jesucristo y metió su, eso lo veremos el próximo día, revelación. Pero de esto hace dos mil años. Dos mil contra dos millones, saquen ustedes consecuencias. Saquen un litro de sangre mía y pongan dos mil contra dos millones. Y verán las gotas de sangre que tengo cristianas y las que tengo de paga, ¿no? Tan fácil. Y ya dije otra vez, y esto es muy optimista, porque con esto supongo que yo empecé a ser cristiano cuando Cristo vino. Porque a lo mejor tengo, seguro tengo antecedentes, judíos, musulmanes, por todo los españoles, ¿verdad? Judíos, musulmanes, heterodoxos, a lo mejor hasta el siglo XIX. Y quién de ustedes, ¿no? Han hecho ustedes un análisis de sangre, de, pero, ¿eh? De pura sangre, limpieza de sangre, como decían los buenos castellanos. Es una sorpresa si uno la hace. Seguro que dice, pues la sangre limpia empieza en mi tatarabuelo. Además está muy sucia. Fijémonos, fijémonos. Entonces, aunque hubiésemos empezado a ser cristianos, nuestros abuelos, en tiempos de Cristo, aunque fuéramos hijos de San Pedro, no llevamos más que, hijos de San Pedro sin contaminación, es que también es otro tema. Hijo de San Pedro, pasado cristiano con cristiana hasta llegar a mí, aunque mis padres hubiesen empezado siendo cristianos desde San Pedro sin contaminarse nunca, yo llevaría, tirando largo, dos mil años de cristianismo dentro de mí contra dos millones de años de dioses paganos. Por eso somos paganos pintaditos de cristianos y con una mala pintada porque cualquier agua se la lleva. Eso es lo primero que hay que saber.